Mi glock está pidiendo uso, se vuelve un abuso si es que yo la uso Te robo con mis puños y sabes que no es chamuyo Aunque le recen a Dios, va a seguir siendo injusto A tu guacha la miro porque a mi me gusto Si te borras conmigo no se va a poder sacar mi gusto Hoy quise estar tranquilo y aún así me luzco y no lo busco Hola me presento, mi nombre es Augusto Baby si hoy se repite, si que me va a dar gusto Capaz que el que mira feo se lleva un disgusto No me llames y sabes que no va a ser justo Código de frente, eso banca mi gente Y hay que no respete, no hay problema No quiero gente feca, solo gente buena De esa gente tan consciente que se siente indiferente Frente a frente, buena gente Y por la espalda ni te preocupes que vamos de frente Que me amen o que me odien Hago lo que quiero y aún así se esconden Que no me digas que si y después te doble Pobres hombres, yo Dicen tener ego y lo consume el miedo Yo no niego que si me bronco Todo termina re feo y no lo quiero Pero si su cara rebota contra el suelo Me quedo contento, la glock pide vereda Muere, muere por sangre de feca Un grito y se defecan Compas, no me afecta andar haciendo mueca Sangre italiana, pero la mente romana y las heridas de la daga Por a o por veces sana, no le creí cuando lloraba Y después de la nada, me di cuenta que mamaba Pero ya era tarde, él corre en varias partes Y no me hubiera mentido, no me hubiera costado amarte Eso es lo que más me parte, el infierno ya no arde De tanto que sufro, creo que me voy a volver un ángel Mi glock pide vereda Busca sacar careta Que corren con berretines de vereta Y no saben de una versa Sus versos hoy se van pa' afuera Quedan en la vereda Y si los ratis preguntan Es casualidad que yo está afuera Mi glock pide vereda Busca sacar careta Muere, muere por sangre de feca A esos giles lo que digan ni me afecta No compro con falacia, no compro con mentira Que onda con tu vida que hablas de la mía Me parecía que vos ya eras poco real Pero tranquilo compita Que ni capida contra mí no compita Se llevo un cacho Por eso que queda que hace raj Lolo08 Motherfucking Coco está en la casa Hijo puto Sántate la toma M Mis Pill jarrice de Mickey Os Hijo Enseñente de As the